¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os tengo un vídeo muy interesante y es que en estos días que estamos en alerta sin poder salir de casa, ¿cómo no? Echamos de menos a nuestros familiares. Pues vamos a ver con este truco cómo podemos conectarnos entre 2, 3, incluso 4 familias y poder hacer videollamada totalmente gratis con WhatsApp. Venga, vamos a ver cómo se hace. ¡Venga! Por lo que vamos a hacer va a ser abrir nuestro WhatsApp, como veis, y nos vamos a ir al iconito que tenemos aquí del teléfono. Bien, ahora aquí le vamos a dar arriba al teléfono con un más y le vamos a dar a nueva llamada de grupo. Ahí lo tenéis. Y aquí empezáis a escribir el nombre de los contactos a los que queréis llamar. Así que vamos a ir añadiendolos. En este caso yo voy a añadir aquí a Hugo. Vamos a buscar otro. Vamos a añadir a Marta. A ver. Aquí está. Y lo marcamos. Como veis, se van uniendo en la parte de arriba ya los integrantes de la videollamada. Y ahora le damos al botón videollamada. Como veis, ahora ya vamos a empezar a conectarnos entre ellos. Empieza a llamar y la gente empezará a descolgar. Y según vayan descolgando, ahí van apareciendo. Es así de sencillo. Como veis, hacer llamadas. Se puede hacer como un máximo de cuatro personas. Como veis, en este caso lo estamos utilizando mucho para juntarnos las familias y ver qué tal estamos por la noche. Venga, chicos. Espero que os guste mucho este video. Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, dale a la cara al tío feo este de aquí y no te olvides de este video que también es muy interesante. Venga, hasta luego, chicos. Adiós. Adiós.